Bajo el nombre de Fomento de la Innovación en Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Cantón de Pérez Celedón, el Campus Pérez Celedón de la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional, con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, trabaja desde hace más de un año en una iniciativa que fomenta la innovación en las pymes del cantón para mejorar la competitividad mediante capacitación, asesoría y asistencia técnica. Sandra Rojas, académica de la Sede Regional Brunca de la Universidad y coordinadora de esta iniciativa, comentó que como innovación se espera la introducción de un nuevo producto, bien o servicio, procesos novedosos o mejorados, así como la introducción de un método de comercialización u organizativo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo y relaciones externas de las empresas. Rojas indicó que esa iniciativa de extensión se compone de varias fases, la primera de diagnóstico en donde se trata de identificar el grado de innovación de las empresas del cantón, entendida la innovación como la mejora significativa en procesos, producto, estructura organizacional y no necesariamente algo destructivo para el Estado. La segunda etapa, explicó Rojas, se relaciona más con la capacitación, en donde se abordan en la actualidad 30 empresas de la región, como el sector turismo, comercio, software e industria en diversos tamaños. En ese sentido, el pasado mes de junio realizaron un primer módulo de cinco sesiones, donde se desarrolló el tema de liderazgo para la innovación. La tercera etapa se basa en el entrenamiento a estudiantes para desarrollar capacitaciones en gestión de procesos de innovación. Algunos tipos son de producto o servicio, que incluye mejoras significativas en las especificaciones técnicas, los componentes o materiales, el software incorporado, la ergonomía u otras características funcionales. Innovación de proceso es la introducción de un método de producción o de distribución nueva o significativa mejorado. Incluye mejoras significativas en técnicas, equipo o software. Pueden tener como objetivo disminuir los costos unitarios de producción o de distribución, aumentar la calidad o producir o distribuir productos nuevos o significativos. La comercial, que es la introducción de un nuevo método de comercialización que extraña importante mejoras en el diseño o presentación del producto, en su posicionamiento, en su promoción o en su precio. Tienen como objetivo satisfacer mejorar las necesidades de los clientes, abrir nuevos mercados o reposicionar un producto de la empresa en el mercado para incrementar sus ventas. Y la organizativa, que busca mejorar los resultados de la empresa a través de la reducción de costos administrativos o de transacción, mejorar la satisfacción en el trabajo y la productividad laboral, conseguir acceso a activos no comercializables como conocimiento o reducir los costos de abastecimiento.